Jajajaja Pese que trae muchas ganas de darme trabajo y empeñe la cara Yo lo quiera haciendo como quiera dentro y lo cargo mas a las Yo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario Se me esta haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no los recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se mueve sin culpar Quien dice que nerviosos siempre son los socios los que traicionan Cuando sale muy buen queso te va a dar tu precio la marca esta luna Pero soy toro intactado y se van a tragar lo que me salga ahora Seca en las torres gemelas se murió mi abuela que era lo importante Si no te llenen el plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remorimiento de veras me siento desde un tratero Que color quieres la caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide ya que llevarle un mensaje a tus ex historeros Que no le quede la duda que yo con las dudas como me divierto Ya con esta y me despido me llevo un pitido Es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perón, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa